Ahora vamos a la punta, en plan Titanic. Bueno, esperemos que no, 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 en plan Titanic no, en plan solamente el momentazo, luego ya que no se hunda nada aquí. Muy buenos días, pues hoy es el día, hoy es el gran día en que vamos a conocer una de las siete maravillas naturales del mundo. Nos vamos a la bahía de Halong y bueno, acabamos de salir, o estamos saliendo ahora de Hanoi y como veis está lloviendo un montón, lo cual es bastante normal en esta época del año, de momento estábamos teniendo mucha suerte y bueno, a ver, esperemos que solamente sea aquí y cuando lleguemos a Halong allí haga mejor tiempo o que, bueno, no dure mucho la lluvia. Pues ya hemos llegado, estamos en el puerto de Kak Haik, en realidad hay dos puertos, Halong es muy grande y entonces está compuesta por tres bahías que luego os voy a explicar, pero bueno, para hacer la zona donde nosotros vamos a estar los próximos dos días es este, el puerto, Kak Haik. Hay muchos pescadores también, no solamente es un puerto, digamos, turístico para la salida de los cruceros hacia la bahía, sino que también, por lo que estamos viendo, hay bastantes barcos de pesca. Entonces, en toda la zona esta del puerto están los diferentes chiringuitos con cada una de las empresas que realizan los tours, los cruceros y bueno, yo creo que si venís aquí directamente se podría encontrar un crucero porque hay muchísimos, pero de todas maneras mi recomendación es que lo miréis con antelación por internet, que busquéis muy bien porque hay muchísimas empresas que se dedican a hacer estos cruceros y más o menos ofrecen todas lo mismo, pero según he estado leyendo opiniones de mucha gente antes de contratar la nuestra, pues sí que hay muy buenas experiencias en algunos lugares y muy malas en otros, así que es muy importante que busquéis vuestras preferencias y lo que más os interese. Entonces, hay por ejemplo unos que van sin dormir en el barco, solamente van y vuelven, en este caso mi opinión es que el barco no es tan importante porque no vas a dormir en él, entonces prácticamente no vas a estar en el barco, con lo cual quizás no es tan importante como sea el barco. Sin embargo, luego están los que sí que duermes en el barco, que pueden ser dos días y una noche o bien tres días y dos noches. En este caso, si vais a dormir en el barco, sí que creo que es importante que tengáis muy en cuenta cómo es este barco y las prestaciones que ofrece porque, bueno, como os decía, pues he leído opiniones no muy buenas de algunos, así que es importante mirarlo con antelación y tener muy claro lo que vais a contratar. Normalmente lo que incluyen estos barcos también es el traslado desde Hanoi hasta aquí, hasta el puerto, pues normalmente también lo hacen la misma empresa del crucero, así que es como un pack completo. Estamos ya en el primero de los barcos, que nos va a llevar al segundo, al crucero en sí. Son diez minutos más o menos desde el puerto hasta el barco y, bueno, a ver, a ver. De momento estamos teniendo suerte con el tiempo, paró de llover enseguida que salimos de Hanoi y, bueno, aquí está el día bastante nublado. En cualquier momento creo que puede empezar a llover, pero bueno, a ver si nos salvamos. Está súper chulo el barco, impresionante. Mira, se empiezan a ver las primeras montañas ya, por ahí, y ¡buah, qué bonito! ¡Qué pasada, viajeros! Bueno, no os imagináis lo que es estar aquí ahora mismo, es, bueno, impresionante. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánta belleza! ¡Qué chulo! Estoy encantadísima, estoy súper emocionada. Es increíble, mira, 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 mira. Y encima con sol. ¿Y sabéis qué significa la bahía de Jalón? Pues significa la bahía de los descendientes del dragón. Y esa historia viene de una leyenda que dice que, bueno, en esta zona hubo una invasión de los chinos que querían invadir toda esta zona, así que bajaron unos dragones del cielo y tiraron perlas y piedras de jade para hundir los barcos enemigos. Así que cuando habían ganado la batalla, esas perlas y esas piedras de jade se convirtieron en las montañas en las montañas que veis actualmente y por eso recibe ese nombre de la bahía de los descendientes del dragón, de ahí la leyenda. La bahía de Jalón abarca una extensión de agua de aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados y está compuesta por más de 2.000 islotes de diferentes formas y tamaños. En el año 1994 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y desde 2011 también es una de las siete maravillas naturales del mundo. Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y desde 2011 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y desde 2011 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y desde 2011 Lo mejor de hacer estos cruceros no es ni el barco en sí, por muy lujoso que sea, ni las actividades que realizan. Lo mejor sin duda es tener la oportunidad de vivir un atardecer en un lugar tan especial, algo que recordarás siempre. Patrimonio de la Unesco y desde 2011 Estamos disfrutando de un maravilloso y magnífico y precioso atardecer. No se puede explicar con palabras, hay que verlo, hay que estar aquí para saber lo que es esto. Y bueno, la suerte que hemos tenido del día que está haciendo. Fíjate qué atardecer más precioso. Bueno, estamos en la punta del barco, además es que no hay casi nadie en el barco, estamos medio solos. Y bueno, es que es una gozada, me siento súper privilegiada ahora mismo de estar viviendo este momento. Y guau, impresionante, impresionante. Y mañana más, porque vamos a dormir aquí esta noche. Vamos a dormir en Jalón y mañana nos vamos a despertar aquí. Y bueno, impresionante, en serio. Estoy segura de que muchos de los que vais a ver este vídeo habéis estado aquí, así que contadme. Contadme cómo fue vuestra experiencia y estaré encantada de hablar con vosotros. En la cena, una última sorpresa nos esperaba. ¿Se le está yendo al caja? Se le está yendo al country, ¿no? Se le está yendo al country. Me suena más a country que asiático ya, ¿eh? No sé. Me suena más allá. Me suena más que... Me suena más allá, pero no dice más. Lo siento más allá. Me suena más allá... Me suena más allá. ¡Aaah! 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 Jalón aún no reservaba la mayor sorpresa. La experiencia de despertar en un entorno único y disfrutarlo en absoluto silencio es un regalo. El gran regalo de tener la sensación de que en ese momento es para ti. Solo para ti. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a hacer el rollito. Primero, la parte que es más brillante, hacia abajo del plato. Y la parte que no es brillante, para encima. Esto es mar y montaña, porque lleva gambas y lleva carne también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues estamos apurando ya los últimos minutos. Estamos en el trayecto de vuelta. Y bueno, sacando ya las últimas tomas, las últimas fotos. Es súper recomendable hacer este tour. Sobre todo, creo que vale la pena dormir aquí una noche. Creo que dos noches quizás es demasiado. No sé, porque al final, las actividades en sí, tampoco es que sean nada del otro mundo. Lo que más me ha gustado de todo es el kayak. Pero el resto de actividades, es un poco así, en plan turístico total. Te enseñan a hacer rollitos, te enseñan por la mañana al tai chi, media hora... Lo que son las actividades, muy poquito tiempo, y después muchos ratos muertos aquí en el barco, para que consumas la happy hour, ver la fiesta de no sé qué y no sé cuántos. Todo esto quizás me sobra un poco, porque lo nuestro, pues bueno, es más hacer fotos y tal. Pero lo que creo que vale la pena de estos barcos, es que bueno, pues tienes la posibilidad de ver el atardecer y el amanecer. Y entonces eso para mí, pues bueno, pues no tiene precio. O sea, me sobra la fiestecita, el happy hour y las mandangas, pero si no se hacen los barcos, pues no hay manera de ver el atardecer y el amanecer aquí. Así que solo por eso ya creo que merece la pena. Y os veo en el siguiente vídeo, con Joyan. Si os ha gustado, pues lo de siempre, un like, podéis comentar, lo que queráis, y os veo en el próximo vídeo. Un besito. Acabamos de llegar y ya hemos visto un montón de personas que están haciendo fotos especiales aquí. Hay un pequeñito templo donde podéis ver imágenes del puente antiguamente. Así que es una casa todavía, se conserva. Pues algo muy típico también aquí en Joyan, son las tiendas de trajes y de vestidos. Que en un día, o como mucho dos días, en el tiempo que estéis aquí en la ciudad, os hacen un traje a medida. Pues con todo el morro, le decís si os puede hacer una foto, solamente una foto. Él es fotógrafo, os va a hacer la mejor foto del mundo. Algunas inundaciones que ha habido a lo largo de la historia y aquí tenéis las marcas. Tres puntos. Cada edificio, el punto este decadente que tienen, quizás la zona del puente es la que hay más turistas. A veces con las palabras no se puede decir lo que uno siente cuando está en un lugar. Hasta el próximo viaje.